Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil No sé hasta dónde le habrán bajado Tiro una mini 14 Yo igual de aquí... Bueno, no sé si pasar estos límites Porque la peña estaba por ahí arriba Vale, los veo En 190, arriba de la montaña Había uno Me está mirando ¿Me disparo? Hostia, pues le ha dado un tirito No, no tengo a tiro He dejado un M16 Vale, les veo Les veo, tíos, eh ¿Por dónde? Hostia, que ojo puta A mí también me ve el cerdo Están arriba del vuestro, tío Yo no sé qué hacer Igual meternos por las casas de la derecha Y pirarnos Tenemos el fogoneta abajo del fuego Sí Pero hay que cruzar Y aquí arriba ¿Dónde estás? Mario Me tiran, me tiran, me tiran No están al fogoneta Venga Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Me han tirao, tío Hostia, tío Estoy detrás de un muro Y no me dan Si venís rápido Mierda, se queda aquí enganchado, tío En serio, en serio Buah, qué coña, chaval Bueno Huasqui, huasqui Cuánto tiempo, amigo A ver, lo que está claro Es que esa peña tiene un car Y mira por cuatro Pero vamos Como te lo cuento Vamos a ir más por aquí a la izquierda A ver si no nos tiran a tiro Podemos coger la flagoneta ¿Dónde coña está? A mí ya no me están disparando Para mí que esos cerdos han bajado, eh Quieren darnos caza, tíos A mí me están dando caza Y siguen lejos Es que no te metas por ahí, tío Pilla los edificios para cubrirte, loco Paco Para cubrirte Vale, están aquí, eh Están aquí, pero vamos Aquí, aquí Vamos Pero aquí Aquí, aquí están Yo me asomo allá por balas Yo he flipado Eh La fiesta de la granada Vale, el Paco ha muerto Voy a por ellos, tío Eh, que vienen, que vienen, que vienen, Alberto La escalera, la escalera Vale, un colega ha sido muerto al menos Corre, corre, que han tirado la granada He sido yo, he sido yo No, no, no Están abajo Están abajo ¿Quieres levantar, Alberto? Levantale, levantale He tirado fuego No van a pasar Esto se han rayado, eh El colega se lo va No, no, no Es que estaba aquí Que no sé si salir fuera Hostia, hostia, hostia Uno de lejos, eh Ahora Muerto Vente aquí, vente aquí Paco, tío, cubre, cubre a Alberto Cubre esa puerta No, no, no La puerta en la derecha Alberto, entra Esa no, la otra, Paco No, mira Dos ya cerditos de estos muertos Se lo van a pensar a la hora de entrar Pues sí Debería Hostia, el chaleco este Le he dejado un calaca arriba, eh Mira, lo veo Mira, lo veo Y era a ti también Sí, sí, me ha dado ¿Dónde está? En el edificio de enfrente En una casa, ahí En un balcón Hostia, que hijo de puta Se ha bajado Vale, ni de coña le disparo Ya sé más, tío Paso Paso Con la mierda, tío Yo también lo tengo Finito Casa Momento, ratonera No, tío Ratonera no, en serio Yo creo que es la mejor Camión, ahora mismo Prefiero Subir igual por aquí Y pillar los que se nos enteren Mira, nos metemos aquí, tíos O sea, es la duda que tengo Es... No sé si hay peña ahí Míralo, míralo, míralo Viene peña No lleva a ti No sé si le espía la zona, eh Hay que moverse, pedazo de puta Y no nos hemos dado cuenta, o qué Hay que mover ya, ¿no? Ahí hay, adelante Sí que había peña Vosotros ¿Veis peña delante? Delante tengo yo Delante, ¿dónde? Sí, en la carretera La carretera Vale Vale, sí, pero lejos ¿No? He visto a uno en la casa Que sale humo, lo he visto A uno por ahí Vale, aquí estamos en zona Más o menos Vale, el otro Están delante Las casas delante ¡Hostia! ¿Seres tú? ¿Qué mochazo se ha llevado? El del coche Vale, lo tengo peña aquí Vale, estoy un par de atrás Mario Les veo, les veo, les veo Agáchate Tío, no, no lo sé Vale, el de Paco Vale, el de Paco Lo he matado Espérate, espérate, espérate Me tengo que curar, tío Creo que me han visto Hostia, hostia, hostia A mí sí que me han visto No, no, cúrate, cúrate, cúrate ¿Qué me disparan, tío? ¿Estás bien? Yo sí, sí, a mí no Tío, ¿dónde están esa peña, tío? Espérate, que no los veo Joder, tío Del pueblo, creo que es Míralos Vamos para las casas esas blancas, tío ¿Había abajo no habrá nadie? No lo sé Pero tenemos que entrar en zona Haz la S He visto un pibe en la casa Este ya, tío Vale, en la casa esta va a haber peña Seguro, ¿eh, Alberto? No lo sé Nos quedamos por fuera Dentro yo primero Cerramos Nos quedamos así Vale, tiene que venir peña, en verdad Me va a asomar Oigo gente, oigo gente Sí Vale, bajando La gente bajando, ¿eh? No Fuera combate Dos muertes Muy buena, Albertito Muy buena, Albertito, tío Hay otro, hay otro, hay otro Lo he reventado, ¿eh? Se ha arrastrado Se ha arrastrado Viene otro, viene otro Nos ha metido un humo Muerto, muerto ¿Has matado al de fuera? Sí, ha caído el tirón Muy buena, tío Y el de abajo también Estamos, estamos en... Estamos muy bien en zona, tío Yo estoy nervioso No empieces, tío Cuando estoy nervioso No, 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 no Juega la zona Hostia, vienen, vienen Vienen hasta Piedra Alberto ¿Por dónde vienen? Enfrente mío Hacia donde estoy yendo enfrente Hay peña Por detrás, Mario Por el combate Vale, cubre la derecha ¿Qué pasa, tío? Muerto Vale, una cruzada, ¿eh? Corriendo A ver ¿Cómo estamos, tío? Vale, métete Ponte estela, Alberto Pero me estoy curando Métete Si tienes Red Bulls Y toda esa mierda Métetelos No tengo nada No tengo nada Alberto Quedamos Tú Yo Y el otro pibe, ¿vale? ¿Tienes Red Bull o algo? Sí, toma Métetelos todos Vale, tranquilo Vale, cuando El pibe ha cruzado El pibe ha cruzado, tío El pibe ha cruzado O sea, el pibe ha cruzado Y tiene que estar Por 75E ¿Vale? ¡Eh! ¿Por dónde? Enfrente nuestro Donde estoy diciendo 75E 100 por ahí Vale, creo que está A la hora de la cañoneta Hostia, vale Ya lo he visto, ya lo he visto Está en la cañoneta ¿Dónde? En la cañoneta está En la roja Enfrente tuyo, tío ¿Vale? Estamos jodidos O reventamos la cañoneta No lo he visto No lo veo, tío No sé dónde está No lo veo Y hay que moverse Me voy al árbol de enfrente Quédate con el de atrás En el árbol de atrás Que estás en zona Tío, es que ese hijo de puta No lo veo, tío Está enfrente Está al otro lado Tiene que venir, creo yo Voy a ver si le reviento La furgoneta, tío Vale, lo veo Lo veo Al lado de la furgoneta A la derecha Me tengo que curar, tío El tío está afuera Tiene que venir, tío Sí, sí, sí Vale Qué hijo de puta Joder, que me he salido del árbol No jodas, tío ¿Estás muerto? No, 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 no Uy 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 Uy